...que suban, ¿no? Que crucen y suban así a la vaquina. Obviamente, Daniela, ya hay un carril que se ve obstruido porque está ocupado por el transporte que trajo aquí, por la logística, mejor dicho, de la gendarmería. Ahora sí, hay un carril que está completamente obstruido. Vemos este vehículo que intentó circular por este lugar, que intenta avanzar y allí se acerca un gendarme que seguramente le va a comunicar que avance y que se sume a los otros carriles.